Hola chicos, uy le he dado el rec, si le he dado el rec porque el ultimo dia le fallamos medio video y al medio video venga hola Estamos en otro video de Goldfeet con Instalia Con un mapa de la workshop que se llama Eh, ya ni me acuerdo Frozen Winter Espera que lo tengo aqui Winter in Utopia Y es de MoCraft 05 Asi que Vamos a probarlo, no? Y que tal? Voy, voy Ah, pero que le pasa? Que tienes la sensibilidad al tope ahora Me he dado cuenta, no? Y me ha echado ella Tres, tu tambien Asi sin querer No, no, ya, ya, ya Pero es que He dicho, a ver si la meto antes Uy En uno Madre mia, en serio? Ah Que es un mapa, es un mapa troll Cortito Bueno, pues en uno No, es coña Yo si Pero ¿Qué? 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 Hala, le doy a la pata esa, tío No me lo creo Como si era tan desgraciado ¿Has visto mi pelota? Soy una brujita con murciélagos No, usan su pata Porque Hala, me he quedado corto Pues pa hechizo que va Tú también parece Para la cazuela Ey, pero Pero a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me has empujado? Vale, vale Vale, vale, vale Hay que tirarle fuerte, fuerte Y no despistarte demasiado Como he hecho yo Bueno No, si hay que dar toda la vuelta No, yo creo que lo puedo hackear ¿Qué vas a poder hackear? Suelta Uff Sí, 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 sí Eso, eso Hackea, hackea Ponejito ¿Qué vas a ir para pociones? Mira, mira, mira Mira como lo hackea Ah, bueno Al final lo he metido en nueve ¿Sabes? Por eso Si le puedes llamar hackeo A meterlo en nueve Pero sí Oh, shit En uno también Porque detrás había una meta Papi ¿Pero qué hace el ratón? ¿El ratón? Espérate, espérate Que aquí hay Que el ratón iba En uno, chacho ¿En serio? Vamos, conejos Dale Os tenéis miedo Es que hay un portal ahí Me tienta Uy, el conejito Conejito Uy, pues sí Pues sí que era, sí Ah, ¿no te fiabas de mí o qué? Oh, no sé Pero yo ya le he visto El hackeo a este mapa Vale, ya estoy hackeando ¿En serio? En uno Wow Only one A ver, tú ¿En serio? Llevas uno Claro, sí Por aquí he traído yo Yo también llevo Dos Pero Porque había No, yo le he dado en uno Había visto el hackeo Por ahí, la verdad Vamos a ver Que nos pasa a ti Mal a todos No, en uno No En dos Te he visto Te he visto Te he visto ¿Qué he hecho? Te he visto No he hecho nada ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Mentiroso No lo he dado ni ahí He tirado el portal Listo Hay otro portal El portal de alante Mira Ah, bueno Ok Bueno, es un matita Llevadero Si más no Para que no haya conflictos Claro Has venido aquí De proponente ¿Dónde estoy? Hay algo allá abajo Hay que ir Ah, ya sé dónde hay que ir Pues sí Por donde estoy yendo yo O donde estaba tirando yo ¿No? ¿O no? No, en dos Oh, shit No, ahí no ¿Cómo que ahí no? Entonces no sé dónde hay que tirar Que sí, que sí Que da broma ¿Por qué me hacen caso? ¿Pero cómo que ahí no? Si yo me quedo bloqueado No, tírate No, tírate flojquito Ya verás Mira Ahora Tira para la derecha Bueno, no, perdón Ah Y el otro lado Reseteaba Petrol O yo en uno Bueno Bueno ¿Dónde hay que ir? Detrás tuyo O ahí donde estás tirando O detrás ¿Cómo detrás? Detrás Por ahí Por ese huequito Entre las ventanas Ah, ¿aquí? Sí, de verdad No Bueno, ahí Si quieres ahí también Me vale Pero qué mentiroso ¿Cómo que qué mentiroso? Que mires Que le des el zoom O se ha desaparecido mi metal Dale al zoom No, no Yo no estoy viendo nada La verdad Sí, sí, sí Que está Que lo tires entre las ventanitas No, no Esa no Las de atrás Tuyo Las que son cuadradas No las redondas Ah Esta Sí Bueno, estas no lo sé Pero entre las dos Esta Sí, pero Que caiga por ahí en medio Que caiga por ahí en medio ¿Pero qué haces? No entiendo nada Que la tires flojita Que caiga entre las dos cosas Ah, vale, vale Qué mala soy, tío Ala, ala, ala Pero que me estás contando Este Aquí se le ha ido la partida ¿Eh? Y salía Ahí hace un getis Encima esto no se puede hackear ¿O qué? No te dejan ver nada Es que no entiendo nada Yo tampoco entiendo nada Ah, mira Ah, no Ahí hay un Ah, bueno Hay un hoyo A ver Si se puede meter en uno ¡Oh! Ah, bueno En dos Sí Has pillado tú el siguiente ¿Eh? Pero yo lo he hecho en uno ¿Eh? Qué malo es Yo no sé Me voy a tirar por aquí A ver que se cuece Pues se va a cocer un conejo Por lo que veo Por lo que veo Uf, por nada La verdad Vaya, toque de... Como eres blanco Y es nieve Me confundo Y no me ves Así me va a valer Para que no me golpees Coger mapas de nieve Y ser blanco Bueno, es que este No es mi mapa Mucho Porque como soy una buquilla ¿Sabes? Ay ¿Has visto mi murciera? Sí, mola mucho ¿Eh? La verdad Cuando tiras Esto es difícil ¿Eh? Ah, que va a ser difícil Nada difícil en la vida Ah, va a ser un hackeo La verdad Oh, yo sí Uy, le iba a dar a la F Vaya salto que he pegado En C O sea, he rebotado En la misma rampa Pero he saltado el muro Estaba... Olo, olo Lo ha visto Lo ha visto Yo también lo vi Tú que has visto Tú que has visto Hombre, hay que absorber Uf Uy, 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 uy No entiendo nada ¿Qué hay que hacer? Yo lo sé Lo que hay que hacer No es sorpresamente He sumado a mí Que no, ¿eh? Por lo que veo Pero bueno Vale, ya ha hackeado Oh, qué buena Ella sí lo hackea Y yo no, claro En dos Buenísima Yo al final en cinco, creo No, no, no Para de resbalarte Para de resbalarte Bolita, bolita Vale, buena, buenísima Si es que de verdad Que bueno es bueno Si es que sí Menos mal, menos mal Bueno, esto no parece muy... Pues yo me voy a ir a la otra Venga Uy Qué penita Si es que esto era imposible Tío, de fallar Mira Había... Vamos Había portería por todos los lados Que mapa más fácil, ¿no? Por lo que veo Bueno, fácil, fácil Oyo en uno ¿Ves? A lo mejor no la tenías que haber metido en el barril En el barril lo hubieran metido, ¿eh? En dos En uno En cero En cero, en cero ¡Oh! ¡Qué coquita! Bueno, claro Es que en el 13 ese ha sido duro, ¿eh? ¡Qué coquita! Dale un buen like si queréis que siga ganando Darle un like si queréis que cueste al conejo ¡Qué matimos! Esto ha sido maestro, ¿verdad? Que con Instagram No, no Me ha remontado Por el 10 ¡Chao! Por 13 puntos Sí, por esos 13, ¿eh? La verdad, ¿eh?